imagina una sombra colosal que se extiende por el océano visible incluso desde el espacio no es un monstruo marino de leyenda sino un buque petrolero una de las embarcaciones más colosales creadas por el hombre estos gigantes de acero surcan los mares transportando el petróleo y sus derivados que alimentan nuestro mundo con longitudes que superan los 400 metros y pesos que rozan las 500 mil toneladas los petroleros son tan grandes que albergan en su interior una ciudad flotante una tripulación de hasta 30 personas vive y trabaja durante meses en este complejo entramado de tuberías tanques y maquinaria navegando por rutas marítimas que abarcan todo el planeta no solo su tamaño es impresionante su clasificación también es compleja desde los dlc pero y large crude carriers capaces de transportar más de 2 millones de barriles de petróleo crudo hasta los aframax más pequeños y especializados en el transporte de productos refinados cada tipo de petrolero está diseñado para una tarea específica adaptándose las diferentes rutas tipos de carga y necesidades del mercado su construcción es un proceso fascinante astilleros especializados dan forma a estas montañas de acero ensamblando miles de piezas con una precisión milimétrica la tecnología juega un papel fundamental desde el diseño y la selección de materiales hasta la implementación de sofisticados sistemas de navegación y seguridad el mantenimiento de estas embarcaciones es una tarea constante equipos especializados se encargan de inspeccionar reparar y actualizar cada componente desde el casco y las tuberías hasta los motores y los sistemas de seguridad la vida útil de un petrolero puede superar los 20 años siempre que se mantenga en óptimas condiciones los petroleros son una parte vital de la economía global pero también representan un riesgo los derrames de petróleo pueden tener consecuencias devastadoras para el medio ambiente por lo que es crucial tomar medidas para prevenirlos la tecnología la formación de la tripulación y la implementación de programas de inspección preventiva el aseguramiento de la integridad de los activos y las estrictas normas de seguridad son claves para minimizar estos riesgos así que la próxima vez que veas un barco en el horizonte recuerda que podría ser uno de estos gigantes silenciosos que transporte el combustible que mueve nuestro mundo un símbolo del ingenio humano de la necesidad de energía y del desafío constante de proteger el medio ambiente te has quedado con ganas de saber más suscríbete a nuestro portal inspenet.com es gratis allí encontrarás otros contenidos de interés para ti soy gregorio rojas y esto fue genial ingenio fuerte abrazo para todos